Somos hoy en día un referente muy importante a nivel latinoamericano y a nivel mundial desde el punto de vista digital. ¿Y cómo se logró conseguir este referente? Con una política de Estado. Este es un país que tiene unas capacidades muy, muy valiosas, unas capacidades que atraviesan por supuesto por la ubicación geográfica, que tienen mucho que ver con el talento que está disponible. A nivel mundial hay una gran dificultad sobre el número de ingenieros o los técnicos o los tecnólogos que se están produciendo para enfrentar estos nuevos retos. Por eso nosotros estamos absolutamente convencidos que Colombia ofrece un ambiente de trabajo atractivo para proveer de servicios de tecnologías de la información, que acá hay oportunidades, que hay adicionalmente capacidades para enfrentar los requerimientos que muchos de ustedes están pensando en desarrollar. Así que hay una oportunidad que podemos ver resumida claramente en que la transformación digital de nuestro país obedece a una política de Estado y eso hay que aprovecharlo porque no tiene no solamente baches sino adicionalmente tiene grandes oportunidades.